Así es la boca de un camello por dentro. Los camellos no suelen ser animales que generen miedo ni pánico a las personas, pero quizás es porque todavía no habían visto su boca. La boca del camello tiene grandes glándulas salivales que producen saliva viscosa y espumosa, un paladar duro, dientes diseñados para triturar alimentos fibrosos y labios gruesos y flexibles para comer plantas espinosas. Y esta es su boca.